Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Están llegando, están sonando con esta canción Cesar y Azarías alabando al Señor y predicando De la salvación a toda lengua, tribu y nación Si creen que todo es una ilusión De crear un ministerio y olvidarlo en el rincón No, aunque el enemigo nos vaya atacando Nosotros seguiremos cada día caminando A nuestro Dios seguiremos exaltando Glorificando, honrando El nombre de aquel que nos viene guiando Y nos tiende cada día a su mano Cada día, cada día a su mano Aún estamos aquí, no nos hemos rendido Venimos con más fuerzas pa' aplazar al enemigo Estamos aquí, no nos hemos rendido Venimos con más fuerzas pa' aplazar al enemigo Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Hoy, nadie nos puede derribar Porque ya con nosotros va Con nosotros va, con nosotros va Porque ya con nosotros va Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Vamos pa'lante, con el gigante Con la oración al enemigo venceremos Y en su palabra, nos fortaleceremos Ni el mar, ni ninguna tempestad podrá ahogar El amor que sentimos por ti Señor Pues tú eres el pastor Y nunca nos dejarás en los lugares tenebrosos Tú nos cuidarás en la batalla Aliento y fuerza nos darás Y a la victoria Tú nos llevarás Tú nos sostendrás Como el águila Nuevas fuerzas nos darás Y cada día nos renovarás Te damos gracias por morir en el madero Y quedar en nuestras vidas Siendo el primero Si aún estamos aquí No nos hemos rendido Venimos con más fuerzas Pa' aplazar al enemigo Estamos aquí No nos hemos rendido Venimos con más fuerzas Pa' aplazar al enemigo Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Hoy, nadie nos puede derribar Porque ya con nosotros va Aún estamos aquí No nos hemos rendido Venimos con más fuerzas Pa' aplazar al enemigo Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Hoy, nadie nos puede derribar Porque ya con nosotros va Si caigo me levantas Si me pierdo Tú me buscas Si estoy solo Me acompañas Si estoy triste Tú me abrazas Tú me restauras Tú me animas Y me cuidas Nada nos separará De tu amor Ni tribulación Mucho menos aflicción Antes que todas estas cosas Somos más que vencedores Por aquel que nos amó Que nos liberó Que nos rescató Que con su sangre Nos compró Que con su sangre Nos compró Eh, 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 eh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.